Hace ya más de 10 años que nos estaban sacando del sistema, ¿sí? Como docentes de AP, actividades prácticas. Entonces, desde ahí venimos cursando toda una serie de notas y golpeando puertas para ver la reconversión de nuestra área, cosa que nunca se hizo. Nunca se hizo una reconversión, como se hicieron en otras provincias, porque en realidad esto es algo nacional, ¿sí? En otras provincias se capacitó a los docentes del área actividades prácticas en tecnología, en áreas artísticas, en artesanías, en diferentes nomenclaturas que ellos cambiaron, pero en la provincia de Jujuy directamente se sacó del diseño curricular, ¿sí? Y es como que quedamos excluidas del sistema. Así. ¿Y cuándo se sacó del área curricular? ¿Y por qué no se tuvo alguna previsión al respecto, ¿no? Para que ustedes puedan continuar trabajando. Exactamente. Como te digo, esto ya más de 10 años que se sacó del diseño curricular. Primero, bueno, pasaron diferentes gobiernos, diferentes ministros de educación, ¿sí? Cada ministro tenía un punto de vista diferente. Algunos pedían que sean los propios docentes los que hagan la propuesta para continuar, ¿sí? Ejerciendo nuestra labor. Sin ir más lejos, el año pasado que nosotros tuvimos que movilizarnos, hacer muchas notas y, bueno, conversar con diferentes referentes como para poder acceder a lo que eran los traslados y la titularización, también nos dijeron lo mismo. Hagan ustedes la propuesta, cómo ustedes quieren cambiar el nombre del área y qué es lo que ustedes van a enseñar desde lo que ustedes aprendieron, ¿sí? Nosotros tenemos un título, muchos de los que estudiamos hace más de 20 años, un título de base ya sea de magisterios en artes o bien profesorado en arte, ¿sí? Los dos títulos han sido cursados con cinco años. O sea, estudiamos más que un docente de grado que en aquella época lo hacía en tres años. Claro. ¿Sí? Entonces, muchos hemos elegido la parte artística para estudiar y ejercer nuestra profesión, de la que ya directamente quedamos excluidos. Entonces, ahí es nuestro malestar. Con los diferentes ministros, nosotros no apuntamos a ningún ministro con nombre y apellido. Nosotros hemos golpeado la puerta de varios. Es más, los delegados de ADEP, que también pasaron muchos delegados, tampoco pudieron hacer nada o quizás no quisieron hacer nada. Esa es otra cuestión, ¿sí? Porque cuando uno habla de transformación, que es lo que se habla mucho actualmente, de transformar, de mejorar, uno llama a todas las partes y a ver, veamos qué tenemos en este abanico educativo, qué es lo que necesitan nuestros niños, qué necesita la sociedad, cuál para mejorar. Claro, acorde a las necesidades actuales, claro. Exacto. Pero nuestro sector nunca fue tenido en cuenta en ese sentido. Se habló de tecnología, se habló de danza, se habló de música, se habló de inglés, inglés que nos está invadiendo. No estoy en cuenta, ¿sí? No estoy en cuenta, ¿sí? Pero estamos perdiendo nuestra esencia cultural en una provincia que es tan rica en artesanías, tan rica en gente que tiene diferentes, que nació ya con algo artístico, ¿me entiendes? Que ya sea música, danza, plástica, en todo sentido, ¿sí? Entonces, nosotros nunca nos llamaron, nunca los especialistas, entre comillas, que hay dentro del ministerio, se ocuparon de hacer la verdadera transformación, una transformación que sea verdadera, justa e igualitaria para todos. Porque si el gobierno a vos te ofrece estudiar una carrera, vos estudiás, terminás con el sacrificio que era en esos momentos estudiar, ¿sí? Y que después te saques del sistema sin nada legal, nada... Claro, pero los dejas sin su fuente de ingresos, sin su fuente laboral. Son familias que quedan prácticamente sin la posibilidad de trabajar. Hay, mira, yo gracias a Dios estoy dentro de lo que es la titularidad. Yo tendría que estar tranquila porque ya entré al sistema. Pero yo no me voy a quedar tranquila porque hay compañeras que llevan más de 10 años haciendo reemplazos, siendo provisional, y no pueden acceder a la titularidad. Graciela, ¿y qué pasó? Porque hubo un revuelo muy importante a raíz de que la ministra los había mandado a vender panchos y lavar baños. ¿Qué pasó con eso? Bueno, a ver, en realidad está mal interpretado, ¿sí? No es orden de la ministra, no es quizás orden de supervisión. Quizás en ese momento, ¿sí? Le pasó algún directivo de decir, bueno, usted seño que está en disponibilidad, porque hay muchas docentes en disponibilidad, ¿sí? Entonces, vaya y póngase a vender panchos en algún evento. Quizás pasó eso. Porque lo que yo tengo conocimiento desde la propia fuente que le pasó a la docente esta es, me mandaron a vender panchos porque ya no saben dónde más mandarme. La mandan a la biblioteca, la tienen de aquí para allá, ¿sí? Porque está disponible. Y eso está pasando con varias docentes. Claro, que no están dando clases, no están trabajando de lo que se formaron, y las están enviando a cumplir otras tareas que no son inherentes a su formación. Exactamente. No es malo vender panchos, no es malo ir a limpiar un baño. No, todo trabajo es honrado. Pero uno se estudió para eso, se preparó, y es más, hay docentes que tienen dos o tres títulos, ¿me entendés? Pero elige el área artística porque se puede desenvolver mejor, porque le gusta. Porque es su vocación también, ¿no? Porque esto también tiene que ver con la vocación. Aparte de eso, uno tiene un sentido de pertenencia al lugar donde nació, ¿sí? Y quiere revalorizar lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, mejorando, obviamente, porque a veces piensan que las docentes de actividades prácticas son las que hacen cortar papelitos y pegar cositas en el cuaderno. Y no es así. Porque ustedes también son las encargadas de enseñarles un oficio que quizás en un futuro les pueda significar un ingreso para los alumnos, ¿no? Que ya van a estar en su vida adulta, joven. Tal cual, mira, que estuve trabajando varios años en La Puna, en lugares pero muy, muy alejados, ¿sí? Y un año tuve la suerte de que a nuestra escuelita llegó la dirección de arquitectura. Pero arquitectos quedaron maravillados con las cosas que hacen los niños, con la creatividad, nos ofrecieron a venir a hacer exposiciones a Jujuy, cosa que nunca pudimos hacerlo, nunca se puede mostrar lo que realmente los niños saben hacer, ¿sí? Y uno no es que uno va y enseña, uno orienta, uno le guía, ¿sí? Al niño. Y quién sabe, a lo mejor podemos estar sacando grandes artistas, que obviamente no van a ser reconocidos a nivel provincial, pero en otras provincias son muy reconocidas las artesanías nuestras, ¿sí? Entonces se le está quitando al niño eso, la posibilidad de ser creativo y de poder manifestarse artísticamente como ellos lo sienten. Porque nosotros no somos docentes que vamos a cortar papelitos, ¿sí? Estamos muy a favor de lo que es la cultura, defendiendo lo que es nuestro, que tanto se levantan banderas en la provincia. O sea, somos jujeños, soy esto, soy el otro. ¿Y dónde está quedando la esencia de los niños?